Este programa llega a ustedes gracias al oficio de... ...experiencia a otro nivel. Somos Lecat Noire Productions, una productora innovadora. Realizamos todo lo que te imagines en fotografía y video. Contamos con personal profesional altamente calificado, equipos con tecnología de vanguardia. Nos acomodamos a tu presupuesto. Contáctate con nosotros a nuestras redes sociales Facebook e Instagram. ¿Qué esperas para tener tu mejor experiencia audiovisual con Lecat Noire Productions? ¿Estás lista? ¿Estás preparada? Tenemos algo innovador para ti con tu programa Mujeres Emprendedoras. Con la conducción de Mafer Cova y la reportera en campo Abigail Cando. Con quienes conoceremos a mujeres empoderadas y luchadoras que sacaron la mejor versión de ellas mismas. Aquí, con Radio La Urraca. ¡Empezamos! Muy buenos días, queridas oyentes que en esta mañana maravillosa nos están sintonizando. Bienvenidas a este, su programa favorito de Empoderamiento Femenino Mujeres Emprendedoras. Les comentamos que el día de hoy les traemos una interesante entrevista. ¡Gracias! 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 Pérez! Estás escuchando el programa Mujeres Emprendedoras por Radio La Urraca. Les compartimos una dosis de motivación con esta gran frase que dice Sonríe, hoy es un día excelente para estar orgullosa de quien eres Cada una de nosotras debemos sentirnos 100% orgullosas de las grandes mujeres que somos Y sobre todo empoderadas Con esta frase motivadora damos paso a la entrevista a una gran mujer Emprendedora Cristina Cova que nos comentará sobre su emprendimiento Fonitor, arquitectura Hola, ¿cómo estás? Me llamo María Cristina Cova, soy arquitecta, tengo 35 años, tengo una hija de 5 años Bueno, la idea de empezar mi emprendimiento fue cuando realizamos un viaje a Alemania con mi pequeña En el cual pudimos observar la cantidad de muebles de madera que se vende por allá Dándome cuenta de esto, mi hija tenía 2 años de edad, bueno, en el momento cumplió un año de edad Y a mí me daba mucha intriga saber por qué aquí en el país no se vendían muebles de madera para niños Lo más utilizado aquí en la época eran muebles de plástico, sellas de plástico, obviamente por el costo, ¿no? Yo entendía que era por el costo, trabajo artesanal, cuesta más que un juguete, una mesa, una silla traída de China Que te cuesta 5 veces menos Entonces nosotros regresamos y a los pocos meses empieza la pandemia Yo para el momento era servidora pública, trabajaba para el gobierno en una entidad Yo diseñaba hospitales, estaba encargada del área de diseño Bueno, vino la pandemia, nos tocó hacer el teletrabajo, todo esto, quedarnos en casa Y empezó mi idea de hacerle muebles a mi pequeña de madera Empezamos con una mesita pequeñita, la cual yo la hice sin ánimos de lucro ni de empezar ningún negocio La hice, mandé la foto de mi hija en la mesa a un grupo de mamis Y a los 20 minutos tenía 5 mamis que querían la mesa De esta manera empezó mi negocio de la nada Hemos tenido, ya vamos, casi 3 años y nunca hemos dejado de tener un pedido Todas las semanas tenemos pedidos, desde ya que empecé Mi emprendimiento se llama Fangniture Arquitectura Bueno, se llama Fangniture, son las 3 primeras letras de muebles y de diversión en inglés Entonces tenemos en medidas, proporciones entre mobiliario divertido Que es para niños Y arquitectura, ya que nosotros nos basamos en ergonomía que necesitan los niños Para tener sus muebles en casa Diseñados especialmente para ellos, los diseñamos de acuerdo a la edad de cada pequeño Siendo que un niño de 3 años no va a ser la misma necesidad que tiene un niño de 10 años Ni la misma estatura El apoyo principal que he tenido para mi emprendimiento ha sido el de mi esposo Siempre he estado conmigo Te cuento algo chistoso al inicio Cuando empecé con estas mesitas que te cuento Yo por lo general las recomiendo y las hago en color natural Como María Montesori nos dice, mientras menos tóxicos y barreras pongamos entre lo natural Y los niños es mucho mejor Pero claro, hay mamis que me piden en color blanco Una mami me pidió en color blanco Y mandamos a fabricar la mesa en color blanco Y nos vino con unas ciertas infecciones Ese día le dije a mi esposo, ve, no quiero saber nada Ahí queda, no quiero nada, no quiero seguir vendiendo Tengo mi trabajo, no necesito Y bueno, él fue y puso orden en el taller Y me trajeron una mesa perfecta blanca Entonces si no hubiera sido por él Ahí quedaba con la segunda mesa mi negocio Hasta el día de hoy hemos vendido más de mil productos En los 3 años que tenemos Eso te puedo contar La diferencia que yo he sentido En ser empleada de alguna empresa Y tener mi propio emprendimiento Es 100% el tiempo que yo tengo para mí Y la ganancia económica Ahorita es casi el doble de lo que percibía antes Soy dueña de mi tiempo Puedo estar con mi hija Te cuento, antes yo salía de mi casa a las 7 de la mañana Y regresaba a Salía del trabajo a las 5 Llegaba a mi casa a las 6 de la tarde Recogí a mi hija de donde mis papis a las 6 Llegábamos a las 7 a mi casa Y ella se dormía a las 8 Entonces imagínate Mi tiempo de maternar era de media hora Ahora soy dueña de mi tiempo Puedo ir a ver ahora que mi hija está en el colegio En la escuelita Puedo irla a retirar Puedo almorzar con mi esposo Que también es emprendedor Entonces también dueños de nuestro tiempo Pasamos juntos Podemos estar en el trabajo de él Bueno, antes cuando mi pequeña no estaba en la escuela Mi guagua me decía Mami, vamos al parque Nos vamos al parque Mami, vamos al cine Nos vamos al cine Imagínate, me fui dos meses de viaje Y seguí trabajando desde allá Desde España Entonces no tengo limitante Ni nadie que me esté controlando El tiempo que yo dedico Mi emprendimiento Podría decirte que son 24 horas Pero la ventaja que tengo Es que puedo hacerle desde el lugar Que esté Es básicamente un trabajo en línea Mi tienda es en línea Básicamente abrí por casi un año Tienda física Pero la verdad es que me funciona muy bien en línea Ya que nosotros hacemos envíos a todo el país Y sabes que es algo chistoso Que la mayoría de ventas y de compras que tenemos Es para provincia Llegamos hasta Galápagos Llegamos a Loro Llegamos a toda la costa Al oriente Nos han pedido muchas veces de Colombia Realizamos el envío por sirvió entrega Sin problema No se hacen lío Entonces sí Básicamente esa es la modalidad Para ya hacerlo legal A mi empresa No hemos tenido la verdad Ninguna traba Nosotros nos estamos ayudando Con el contador Que ha trabajado toda la vida Con nosotros Y nuestro abogado Entonces básicamente Ellos han sido quienes Han estado al frente De estos trámites Dejándome a mí Expresamente A manejar mi negocio Entonces con ayuda de ellos No hemos tenido ninguna traba Las metas que tenemos Para formular arquitectura Bueno por ahora Yo como te cuento Llegamos a todo el país Incluso hemos llegado hasta Colombia Llegamos a Galápagos Dado que se podría considerar Que mis elementos son grandes Ya viajamos en avión Por decirte Porque Colombia igual es en carro Entonces Mi meta sería llegar Tal vez abrir Una franquicia O una tienda En España Ya que mi mamá Me está viviendo por allá Entonces me gustaría Abrirla por allá Sabes que hemos tenido Algunas propuestas Te cuento Yo por mi negocio Me decidí a seguir Una maestría Ya la terminé En un MBA Entonces En base a A mi maestría Las profesoras de allá De España Porque la hice en línea Me propusieron A tener la apertura Para ver si es que podemos Abrir una tienda por allá Entonces Estamos en ese En ese En ese trame El consejo que yo les doy Es que deben ser constantes No parar nunca El rato que tú paras Porque tal vez Unos dos días Bueno En mi caso Tal vez dos días No se vendió algo Y ponerme a llorar No, no, no No es aconsejable Tú tienes que darle Para adelante Y imagínate Si es que yo El rato En que me llegó Esa segunda o tercera mesa Mal Yo decía Yo no quiero nada Como fue mi intención Ahorita no No tuviera nada de eso Y bueno En dos Tres años Más o menos Que hemos estado Con Furniture Tenemos casi 14 mil seguidores De Instagram Las ventas Las hacemos Pautando Pero muchas La mayoría de veces Son recomendados De otros clientes Entonces Siempre Seguir para adelante Meterle ganas Y muy importante Es la atención Al cliente Ser Ser muy Cordial No nada Lo que se aprecia Aquí en Ecuador O sea Aquí en Ecuador Tú vas Y pides algo Y te dicen Vas a comprar Para decirte El precio Cosas así Entonces no Dar toda la información Sea que va a comprar O no el cliente Siempre tener Una buena actitud Hemos llegado Al final de este Tu programa favorito De empoderamiento Femenino Mujeres Emprendedoras Les agradecemos Inmensamente El habernos Sintonizado El día de hoy Les esperamos La próxima semana Para que escuchen Muchas más Entrevistas Que les tenemos Preparadas Con muchísimo cariño Les enviamos Las mejores vibras Que les vaya Increíble En todas las actividades Que se encuentren Desempeñando En esta mañana Increíble No olviden Que pueden contratar La voz De nuestra locutora Michelle Al 0963155127 Eta Estará gustosa De ayudarles En todos sus proyectos Audiovisuales Y comerciales Que tengan en mente Recuerden Que pueden participar Y ganar Uno de los fabulosos Premios oficiales De Radio La Burraca Ganar es muy sencillo Lo único que tienen que hacer Es enviarnos su respuesta Por inbox A nuestras redes sociales Facebook e Instagram De la pregunta Que les vamos a realizar En este instante La pregunta va así ¿A quién pertenece Esta frase motivadora? ¿Cuántas preocupaciones Desaparecen Cuando se decide ser Alien En vez de algo? Les repetimos ¿Cuántas preocupaciones Desaparecen Cuando se decide ser Alien En vez de algo? ¿A quién pertenece Esta frase célebre? Estaremos leyendo Sus respuestas No se desconecten Que en la programación Normal de Radio La Burraca Les traemos Los éxitos Del ayer Ahora Y siempre Chao Que tengan un bonito día ¡Gracias! 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 Gracias por tomar tu tiempo Alguien especial Zapatos Carteras Billeteras Línea Hogar Peques Peluditos Tecnología Joyería Maquillaje Perfumería Vestuario Todo esto Y mucho más Puedes encontrar En Maffer Store Búscanos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram o TikTok O comunícate al 098-4343-9558 Sentirás una experiencia A otro nivel Somos Lecat Noire Productions Una productora innovadora Realizamos todo lo que te imagines En fotografía y video Contamos con personal profesional Altamente calificado Equipos con tecnología de vanguardia Nos acomodamos a tu presupuesto Contáctate con nosotros A nuestras redes sociales Facebook e Instagram ¿Qué esperas para tener tu mejor experiencia audiovisual Con Lecat Noire Productions? Encuéntranos en nuestras redes sociales Tanto en Facebook como Instagram Como Radio La Urraca